Hola Francisco, soy el Padre Pedro. Muchísimas gracias ante todo por interrumpir tu charla con los Feligreses para darnos unas palabras para Aníbal Silveira, Insta Live Show, que está cada vez mejor y cada día tiene más seguidores. Gracias. Te darás cuenta que si te interrumpimos es por algo muy importante. Queríamos saber cuál es tu opinión acerca del desabastecimiento que hay con las figuritas para el Mundial de Qatar. ¿Vos sabías que la figurita de Messi se vende en 6 mil dólares? Es un escándalo. Y hablando de escándalo, ¿es verdad que ya te pusiste un puestito de choripanes y de licuados ahí mismito en el Vaticano? Que me perdonen los obispos. ¿Es verdad que la especialidad de la casa son los licuados? Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana. Como bien argentino ya encontraste la manera de hacerte unos manguitos extras. Bueno, a su santidad, muchísimas gracias, te agradecemos por este tiempo. Y te recordamos que muy pronto vas a tener un vivo con Aníbal Silveira, Insta Live Show. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y recen por mí, no se olviden.